Sí, buenos días. Sí, llegó este día tan esperado, ¿no es cierto? Esto lo venimos trabajando desde el primer día que nos iniciamos. Y bueno, como lo dije en el lanzamiento, las cosas van llegando, de a poquito, pero van llegando. Así que en esta oportunidad es una tertulia reconocida, cultural, provincial. Así que bueno, esperamos que nos acompañe la gente de zonas aledañas, de otros centros de jubilado, de otros clubes de abuelos que están invitados para que también ellos puedan mostrar sus actividades. Y así extendernos un poquito más y compartir todo esto que nosotros hacemos y que los demás también puedan empezar a hacer algo como lo que nosotros brindamos. ¿Para el primer fin de semana de octubre está todo programado? Está todo programado para el 2 de octubre, a partir de las 10 de la mañana. Como ya dije, no se suspende. Este evento, si amanece un día como el de hoy, será trasladado al Club Tiro Federal, que ha cedido sus instalaciones en forma gratuita. Muchas gracias. Eso es importantísimo. Gracias a ustedes por acercarse y los esperamos ese día para que puedan también ustedes brindar al público a través de sus imágenes. ¡Gracias! 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 Gracias.